¡Para la alegría! ¡Quién va la unión! ¡En casa de guerrillas! ¡Ya se ha acabado! ¡No se lo ve! ¡Que la va a trapo! ¡Ao de porcone! ¡Ao de porcone! ¡Ao de porcone! ¡Ya se ha acabado! ¡El pueblo arriba! A continuación, cotillas de viso. La Córdoba por limones, mi morenita sea yo. La Córdoba por limones, cuando vengaba en contra. La batita con flores, poré de mi vida y olé. La batita con flores, pecan la sangre a un medio mixta. Cada vez que vivimos las artesas, las artesas, la niña, las artesas. Las artesas, el yo mixta. A publicar toda la guerra, donde se adelanta el rango. A publicar toda la guerra, dijo como un buen soldado. Siento la paz en tu bandera. Oye, ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Amarillo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Amarillo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Oye, ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Oye, ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera. Ojo, de no y olé, sin golazar en tu bandera.